Huyala, 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 huyala otra vez, huyala, 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 hu Puyela, pilla, 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 pilla otra vez Vamos pa' la playa pa' que se ponga sol Para tan pecer y bailar en el pico Es que me gusta como pilla la pilla Esto toca a babilamitas lo que veo Que yo vengo a recoger con marganeo Aquí lo que se viene a sonar, ay, na, man Prende la fogata en la arena, ay, na, man Como el toto prende la vela, eso va Súbele volumen al sistema, bra, bra Que la música está buena Puyela, pilla, 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 pilla otra vez Puyela, pilla, 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 Puyala piñita, puyala piñita, puyala piñita, puyala, puyala piñita, puyala otra vez, puyala otra vez Puyala, puyala, puyala piñita, puyala piñita, puyala piñita, puyala otra vez Vamos pa' la playa hasta que se ponga el sol, para cantecer y bailar en el pico Es que me gusta como puyala piñita, esto es como dinamita es lo que veo Y yo vengo a recortar con bacaneo, aquí lo que se viene a sonar Ay mamá, que lo que quiero es vacilar, eso va, 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 ay mamá Que la piñita es pa' bailar, eso va, 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 va Fui a la piñita La piñita